David Baeza López, exdirector administrativo del DIF, fue sentenciado a seis años y tres meses de prisión por el delito de peculado en perjuicio del Patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Celaya. Además, deberá devolver los 4 millones 515 mil pesos que robó a la institución. El director jurídico, Ignacio Ramírez Valenzuela, informó de la sentencia, misma que fue fijada por un juez penal el pasado lunes 1 de octubre. Reconoció que al concluir su sentencia, misma que le faltan cuatro años y tres meses, si se declara insolvente para devolver el recurso, el municipio no podrá recuperarlo. ¿Paga este recurso en los seis años sale? Es correcto. ¿Y qué pasará con el recurso? Pues habrá que investigar si la persona tuviera bienes, como ya hay una condena, cuando causa ejecutoria, porque él tiene todavía la posibilidad de apelar esa sentencia, que pensamos que la lógica jurídica nos lleva a que van a apelarla, a tratar de buscar la reducción de la pena de prisión sobre todo, a otros no pueden producir, no hay elementos para ello, pues habrá que buscar en la ejecución de sentencia, pues indagar si tiene bienes para ello y entonces promover la ejecución. El 24 de noviembre del 2016, un juez penal de Celaya dictó auto de formal prisión a David Baeza López, acusado de la comisión del delito de peculado en perjuicio del patrimonio del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Celaya. Bajo la causa penal 121 diagonal 2016, quedaron asentados los hechos que señalan que el acusado en calidad de servidor público y en ejercicio de las funciones de director administrativo del sistema para el desarrollo integral de la familia, realizó diversas transferencias electrónicas de una cuenta bancaria de la institución a la cuenta del propio acusado. Lo anterior, sin soporte documental que justifique dichas transferencias, esto en el periodo que abarca del 3 de diciembre del año 2012 hasta el 3 de septiembre del año 2015. Montos que ascienden a la cantidad de 4 millones 515 mil pesos.